¿Qué tal? Te saluda Cristina Zúñiga de ESPN Deportes. Muchas gracias por estar viendo este videoblog. Y bueno, yo tengo que platicarte que me encontré un video por ahí en YouTube que está teniendo muchísimo éxito. Es un equipo de fútbol, mejor dicho, dos equipos, que está conformado por superhéroes. ¿Te imaginas lo que pasaría si los superhéroes utilizaran todos sus poderes para jugar un partidito de fútbol? Bueno, pues te invito para que lo veas. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Este video se ha hecho viral, se le ocurrió a unos chavitos que juegan fútbol, obviamente, y les quedó muy bien. Este video se ha hecho viral, se lo pudiste ver en ese video, Superman, hay de películas como El Señor de los Anillos, de juegos de video como Street Fighter, así que la creatividad no para en todos los sentidos y deportivamente menos, así que muchas gracias por haberme acompañado, espero que te haya gustado, yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes y te espero para la próxima.